¿De dónde va la Luz? Rodrigo, la Luz es la Técnica, tiene un programa de la Luz de Mezcara. ¿A quién va a usar usted? ¿Usted presenta? ¿Qué Ezequiel? ¿Qué Ezequiel, el Inés? ¿En el caso de los peces? Ximéc y Mayonex. ¿Se presentó la palabra? ¿A qué Ezequiel, el Congreso de los Tejíos? ¿Presentamos también a otro país para ver a los amiglados con los americanos? ¿Quién es? Muy bien, la Luz de Mezcara. Muy bien. ¿Qué es todo? Buen día. Buen día. Si mal no recordamos, está al inicio de su declaración, un polisop que se dirigía hacia la zona del Cibao el día 4 de agosto del 2008, cuando fue llamado y avisado sobre el hallazgo de siete personas muertas en Moderna, Guadalajara, ¿qué es así? Sí, con el 4 de julio, a las 5 de la mañana, por lo que parecía. ¿Usted dice entonces la investigación en el mismo momento? ¿En qué momento entró en contacto y según usted descubre que habían participado los marinos en esta situación? Ya en la... ya no ha pasado con el partido, ya no sé exactamente, que lo ponen en medio de octubre, ya que estábamos... teníamos identificado con los marinos. ¿En qué mes? En medio de octubre, septiembre de octubre. En un testo cuantamente participó del principio de la investigación, ¿cuánto no puede decir sobre la figura de Fede, Guillén, ni Margot en su investigación? Con relación a una persona que no termina a una, esa persona que en principio, cuando se está buscando los... O si ves sospechosos, en la policía de Guadalajara, donde en presencia de un número, del intercambio número 4, se le presenta al sobreviviente. El sobreviviente observa una foto de Belinabú y me dice que ese pudo haber participado, ese detallero, el intercambio número 4, se busca a Belinabú y se cuestiona a Belinabú, niega haber participado. Pero, el testigo todavía lo acusaba, se hizo una nueva detenido y el testigo todavía entendía que Belinabú, eso fue presencia de un intercambio público y de un juez. ¿Qué pasa a Belinabú? Le daban pedir a la fuerza. Eso fue representado. ¿El intercambio público presentado ante algún otro testigo de Casual? No. No fue presentado a ninguna de las personas que coinciden en la zona de la propia. Sí, se presentaron a los señores. Ellos dijeron que es el parecido. Dijeron también que es el parecido. Sí. Es decir, que en el caso del preso, los tres testigos presenciales, señalaban a Belinabú. La señora y el sobreviviente. Reiterámos la pregunta. Es decir, que ha autorizado en el caso del preso y los tres testigos presenciales, que son las dos personas que vivían en la casa de los colombianos. Y el sobreviviente señalaba a Belinabú como el autor de esos hechos. Tres dos. Recuerdos de la señora y el sobreviviente. ¿Y el señor? ¿Qué puntualizó? El otro señor que vivía en la casa. El señor estaba dudoso. Se llamaron por el estado dudoso. Estaba dudoso, sí o aún. Estaba dudoso. Estaba dudoso. Entonces, si en presencia de otro policial lo haya señalado, porque en presencia no. ¿Usted puede decir en algún subrano o en cualquier policía? ¿Cuánto tiene la policía nacional? ¿Usted se encuentra en el cuarto donde? Estamos a la... a la servicio de la policía policial. El día pasado vimos a la prensa nacional que en nombre suyo se hizo de un amor. ¿Cuándo hayan Señor? Gracias. 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 lo dice que le diera hace una aseveración en el caso de la empresa dice que el jefe de la ley dice que el comar se la voy a usted menciona usted aparentemente el título comete un miedo a partir de las declaraciones lechadas es así la palabra muñeco se hizo él te repito la pregunta usted estableció a su momento que las declaraciones más pertinentes para su investigación son las lechadas es así entonces vamos a investigación entonces los resultados de los análisis de los celulares ocupados a los ciclos en la escena del crimen chada viene entrando a mediados del desenlace de la investigación en el trato chada ¿se puede decirnos cuál es la diferencia debido a los grandes conocimientos que hubiese tenido sobre tecnología investigación tecnológica entre un GPS y una ubicación con celas? no no es que ellos se van a usar pero el GPS le da una coordenada más exacta que las cenas las cenas son las antenas que inmediatamente ya se van a llamar la se encarga de esa mujer y ubicarla en un área aproximada eso es una celda telefónica referencia tiene que traer unos números unos códigos emitidos por la apretadora telefónica y le da algo más exacto por eso alguno de ellos se lo ocupó porque lo usan para entonces